Bueno, ahora activé para que ahora cada 5 segundos se cambie de color tu propia skin Así que, ¿Quién sería el impostor ahora? A ver, ya estamos 5 personas y bueno, ya le iniciamos para empezar, ¿no? Mira, como ven, ahora es tipo así, ¿no? O sea, te... Ah, soy el impostor Bueno, bueno, en esa parte me he confundido, pero bueno, soy el impostor, así que mira Ahorita no estamos cambiando cada 5 segundos como yo lo programé Y bueno, mira A ver, cámbiate de color Oh, ya pasó más de 5 segundos y no se cambia de color A ver, a ver, a ver, acá hay uno, pero arriba hay otro, ta madre, quiero matar a uno A ver, ya que nos podemos cambiar de color cada 5 segundos Voy a estar ahí un rato matando de frente de todos Míralo, acá Hola Ahí está, nos escondemos Nadie se da cuenta, nos vamos para acá Mira, mira, ahí está, directa Ahí, acá hay dos, acá hay dos, ¿eh? Acá hay dos No, no me cul... Funado Lo malo de acá es que no puedes ver tu nombre, solo tienes que distinguir los colores Ah, ah, soy el blanco, pero... Pero ahorita tengo la versión negra, ¿no? ¡Ey! ¡Nos salvamos! A ver, vamos a probar con un segundo Bueno, gente, ya acabamos de capturar a otro personaje que es el MC No sé, he programado cada un segundo que iba a cambiar de color, pero no cambia cada un segundo Alguien acaba de saturar la electricidad y ya sabríamos quién era, ¿no? Mira, acá está el azulito Ahí, ahí está Míralo, ya sabía que era el negro, ¿ya ves? ¡Ey! ¡Míralo, míralo, míralo! Alguien se acaben... Dos se acaben de teletransportarse A ver, acá hay dos en administración Vamos a meternos por acá A ver, rapidísimo Antes que vengan otros hueones y... Y uno de esos pueden ser el impostor y ahí... Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos Vamos a... Vamos a escondernos por acá Porque no vamos a ir a la primera por allá, ¿no? O sea... Por lógica, ahí vendría el impostor, ¿no? Bueno, por mí no hay que hacer esa misión La misión de... De la esmeral... Rosado, descubre mi cuerpo Es del mismo color que el tuyo Rosado Rosado Al fin, rosado Ala, pero tres personas ahora Uy, ahora sí está complicado Bueno, el que me mató era el celeste Pero acá no hay ningún celeste, así que... A ver, así que sería este, ¿no? O sea, este Hace calor... ¡Mira! Me acabo de presenciar una muerte ¡Pendejo! No se le entiende, ¿eh? A ver... ¿Qué acabo de hacer? ¡Me acabo de votar a mí mismo! ¡No! Oye, recién me di cuenta que acá habían roto algo, ¿no? O sea, una tablet A ver, ¿dónde? Café Café, pero si tú eres café Ok Café Él mismo se acaba de culpar Míralo Trullador cada Ah, ¿y ahora qué ha pasado? Fue azul, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tienen que hacer caso a un men que simplemente nomás se va aquí y dice Fue tal persona Y te hacen caso, ¿no? A ver, vamos a intentarlo después Ah, no, mira ese corte, ¿eh? Bueno, bueno, ahorita Ahorita voy a... Eso es lo que iba a hacer Vamos a escribir azul Fue azul Lo vi A ver, vamos a ver si se la cree, o sea Ok ¿Cómo se la creen? O sea, ni empezamos la partida y así Así reaccionan, o sea Ok, azul Oh, y votaron al azul, ¿eh? Pero bueno, siempre quise saber si es que tocabas el botón todos te creían, ¿no? O sea, me creyeron todos Simplemente culpé al azar Y bueno, cualquiera puede hacer eso, ¿no? Pero no lo hagan, chicos, ¿eh? Sería muy molestoso para la gente No lo hagan Es muy molestoso Es muy molestoso Por eso el karma me vino Y me mató A ver, cinco personas es suficiente Porque yo, porque quiero tener más probabilidades de ser un impostor Y bueno, ahora somos cuatro Ahora sí más probabilidades, ¿no? Bueno, a pesar que éramos cuatro No me tocó la posibilidad de ser un impostor Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Justo vi un rosadito ahí que estaba pasando Pero no sabía que era el Cocoon Descargando a Chivo Inicia, 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 inicia Inicia, inicia Negro Ahora la cosa es, ¿quién de todos es negro? O sea, puede que yo sea el negro Puede ser que él sea Puede ser A ver, vamos a ver Escribimos Ah, yo también Ya ves, ya ves, ya ves Casi me votaba a mí mismo Bueno, a ver, a este Ahí está Mira, yo era, yo era, yo era, yo era Tamar, yo era, yo era Ya valí, creo La gente acá se la cree ¿Qué les dije? Bueno, chicos, espero que no les haya gustado el video No olviden seguirme y darle like Y también compartan el video Y bueno, un agradecimiento para los miembros fuertes Que son Silvia Rubio Y Leo de la Barrera Y un agradecimiento legendario para MrGamberGardXD Y Tess1-3 Y también un saludo para los comentarios destacados Y bueno, chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!